Hola. Está bien. Si soy una artista escénica... ¿Perdón? Si soy una artista escénica... Artista escénica. Sí. ¿Y tu formación, tu práctica y tu arte cuentan como sadhana? Si es así, ¿es eso suficiente? ¿Qué cuenta como sadhana? Mi formación, mi práctica, mi oficio. Y cada función que realizo, o cada ensayo, o todo lo que eso implica. ¿Qué clase de artista escénica eres? Una actriz. Bien. Entonces, como dijiste, es una actuación. Mira, cualquier cosa que hagas con gran involucramiento te hace algo, ¿de acuerdo? Pero hay una diferencia entre hacer una sadhana enfocada hacia adentro y una sadhana enfocada hacia afuera. Esto no es solo para un actor. Un gerente puede usar su trabajo como sadhana. Un jardinero puede usar su trabajo como sadhana. Cualquiera que haga lo que sea con absoluto involucramiento puede usarlo como proceso de crecimiento. Pero hay una gran diferencia entre hacer una actividad externa como sadhana y un proceso interno como sadhana. ¿Cuál es la diferencia? La actividad externa como sadhana es útil porque puedes hacerla a lo largo del día. Y por supuesto tienes que hacer alguna actividad. Hacer que esta se convierta en un proceso de crecimiento es importante. Pero la razón de la sadhana interna, que no tiene nada que ver con el exterior, es crear ese espacio interior dentro de ti. Porque tu sadhana exterior está sujeta a resultados. No puedes evitarlo. Supón que en medio de tu actuación olvidas tu diálogo. No puedes decir, esta es mi sadhana, lo olvidé y está bien. Igual disfrutaré y creceré. No, ese día te destrozarán. ¿No es así? Así que tu sadhana exterior está sujeta a un cierto nivel de desempeño y de resultado y de reconocimiento y de retribución monetaria y todo. Pero aún así puede ser útil. Puede contribuir a tu bienestar. Si la haces con absoluto involucramiento. Si hay involucramiento en lo que sea. Simplemente tu respiración, si estás absolutamente involucrada, esto se convertirá en tu sadhana. Tu caminar, tu actuar, tu cualquier cosa. El involucramiento convierte cada acto en una forma de crecimiento. Pero aún así, crear un espacio interior es muy importante porque eso no está sujeto a nada exterior. Nadie necesita aplaudir cuando estás meditando. Sí, haces tu cría. No esperas que nadie te felicite cuando acabas. No estás sujeta a ninguna realidad externa y es muy importante que al menos un aspecto de tu vida sea así. No estás sujeto al reconocimiento o la aprobación o lo que sea de nadie. Pero aún así lo haces con absoluto involucramiento. Hay otras dimensiones en ello, aparte de eso. Que tú como persona, hagas algo que no tiene nada que ver con nadie de tu entorno, es un acto importante que tienes que hacer todos los días. Así que, si lo haces bien, te será muy fácil convertir la actividad de vida en una sadhana. Si este espacio interior no está presente, la actividad de la vida puede lentamente atraparte, de tal manera que para muchas personas, las profesiones y cualquier cosa que empezaron con gran pasión, después de un tiempo las están matando. Lo es. Para la mayoría de la gente del planeta, ¿no es así? Simplemente porque no hay un espacio interior. Así que todo esto en... Sabes, no soy un experto en estas cosas, pero recuerdo esto por algo con lo que me encontré una vez. Todo esto en una sola frase. Lo dijo Krishna. Él dijo... Que simplemente significa, primero establecete en tu interior, luego actúa. Entonces ninguna acción es un problema. Puedes luchar en una guerra, puedes actuar, puedes ser sacerdote en el templo, puedes cocinar, puedes barrer, no importa lo que hagas, pero primero establecete tú mismo y haz lo que quieras. Él no limita la acción. Te dice, haz lo que quieras. Lo que sea necesario, hazlo. Pero primero, establecete en tu interior. De lo contrario, estarás usando la actividad exterior para convertirte en lo que eres, lo que será desastroso. Establece quién eres. Luego actúa. No hay problema. Pero si usas tu actividad para convertirte en algo, si algo se interpone en tu camino, algo que no te permite convertirte en eso, estarás destruida. Así que no intentes ser un yogui enseñando yoga. Te conviertes en un yogui y luego, si la gente está interesada, enseñamos. Si no, cerramos los ojos y nos sentamos. Gracias. 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 Gracias.